Vive en armonía, alma y espíritu, porque ahora ha venido un segmento que edifica tu ser único, trayendo conocimiento en el tema de la salud. Esto es Bienestar Único. Ahora queda con ustedes la conductora de este programa, Claudia Muñoz. Bienvenidos sean todos aquí a Bienestar Único, a través de OVM Radio La Primera. Estoy muy contenta este día porque puedo decirles que hemos estado haciendo un trabajo maravilloso para poder ayudarlos a ustedes con su salud. Y por eso mismo, queriendo seguir trabajando en la salud y en el bienestar de toda su familia, hoy quiero continuar hablándoles de la importancia de la nutrición, de la importancia que tiene para nuestro ser el estar llevando los nutrientes suficientes, importantes y necesarios que necesita nuestro cuerpo para tener un día lleno de energía, lleno de estabilidad y poder hacer todas las actividades que nosotros tenemos que hacer. Ustedes saben que tenemos que concentrarnos para nuestros trabajos, hacer una rutina diaria que conlleva a nuestras familias. Y con todo eso, nuestras familias tienen y se ven afectadas por cada uno de los gérmenes y del ambiente que nosotros tenemos que estar trabajando constantemente. En todos estos ambientes, ustedes saben, hay bacterias, virus y todo esto que nos produce enfermedades. Y la importancia que hay en la nutrición es fundamental. Las enfermedades nosotros las podemos mantener a mucha distancia, si así lo deseamos, pero con una buena nutrición. Pero la nutrición de este tiempo realmente está muy deplorable. Hemos recibido mucha información en referencia a cómo nos estamos alimentando, pero ¿qué podemos hacer para que nuestra alimentación pueda llegar a un nivel donde nosotros sepamos que nos estamos ayudando a mantener esas enfermedades a distancia? Bueno, hoy quiero presentarles una vez más y dejándoles y contándoles cada detalle de lo que tiene Cayani. Cayani es un suplemento nutritivo. Cayani ha venido a hacer una suplementación, pero no cualquier suplementación. Esta suplementación ha tenido una inversión de 300 millones de dólares en ciencia. Y quiero contarles que cada uno de ellos tiene una información, pero muy beneficiosa para su cuerpo y para toda esa nutrición que necesita. Quiero comenzar contándoles del Sunset. ¿El Sunset por qué? Empecé por el atardecer y no por el amanecer. Porque el cerebro y todas nuestras células necesitan una renovación. De hecho es que el cuerpo hace una renovación natural cada vez que nos vamos a acostar. Él recibe esa tranquilidad, ese reposo, para nuevamente comenzar a producir esas células que el día de mañana a esa mañana que vamos a comenzar, ellas estén fortalecidas, estén en una manera óptima, para que nuestro cuerpo haga las funciones de cada uno de los órganos que tenemos en nuestro cuerpo maravilloso que Dios creó, por supuesto. Este creador tuvo una maravilla de máquina que hay por allá adentro que ustedes no pueden imaginar. Pero ella necesita que nosotros pongamos cuidado y por eso es que les comento del Sunset. Él tiene los tocotrinoles, que toda esta información, quiero decirles que para que quede claro, ustedes las pueden ir a buscar, por supuesto en Google, la pueden buscar en Google, pero también en la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, donde se hacen todos los estudios y la información de cada uno de las cosas que en este momento están a disposición. Y en este caso los tocotrinoles son una vitamina E que hace muy poco fue descubierta y que le permite al cuerpo hacer esa renovación. Pero no solamente en eso, contribuye a la angiogénesis. ¿Qué es la angiogénesis? Ustedes preguntarán, bueno, es la irrigación que se produce para que el tumor empiece a crecer. Lo que hace el tocotrinol es literalmente quitar esa irrigación de sangre para que el tumor no pueda seguir creciendo y se termine secando. Y así el médico lo puede extirpar o el mismo cuerpo lo desecha como algo que no es, por supuesto, de algo necesario dentro del cuerpo. Tenemos una máquina maravillosa que Dios creó, pero tenemos que tomar responsabilidad en ella. Y por eso es que yo personalmente ocupo estos productos. Ha sido una renovación diaria de mi cuerpo, una energía maravillosa que puedo de verdad manifestarla a través de estar con mis nietos, en las actividades que llevo y en la vida diaria que tengo. Pero volviendo al Sunset, él no solamente este producto tiene ese beneficio, sino que me gustaría conversarles un poquito más de todos los beneficios que tiene el Sunset. Él, aparte, como les decía, de tener una injerencia real y concreta en la angiogénesis, tiene también un efecto en el cerebro, cosa que nosotros necesitamos para poder evitar muchas enfermedades, tanto como la estereosclerosis, como el Alzheimer. Producto que al fin le puede dar a nuestro cerebro un alimento que es, como les digo, inmensamente necesario y beneficioso. Quiero seguir con ustedes también diciéndoles que los niveles de azúcar y de colesterol, también este producto los puede ayudar a nivelarlos o a bajarlos. De todas maneras, como les digo, la naturaleza es sabia. Y Dios nos ha dado estos productos, considero yo, para que podamos tener una mejor salud. Este Sunset también tiene injerencia en la alta presión. Le puede ayudar a bajar esa presión. También a la energía de su cuerpo. También a la inmunidad, algo tan importante para mantener esos gérmenes a distancia, él los puede ayudar. También con el estrés, algo que todos los días estamos manejando y cada día se nos hace más difícil porque nuestro cuerpo se golpea con todas estas emociones y esta presión que tenemos cotidiana. También funciona en la parte óptica y en la parte mental. También nuestro cerebro indica y saca sustancias que, activadas por nuestras emociones, como les decía, producen estas sustancias que al final nos juegan en contra porque al cuerpo lo estresan y lo llevan a niveles en los cuales este desequilibrio nos provoca enfermedades. También tiene injerencia en los huesos porque los fortalece y los ayuda a desarrollar. Y algo muy importante, reduce la inflamación hasta un 97%. Entonces estamos hablando de un producto que ha sido comprobado por la ciencia, que realmente funciona y hace un beneficio excelente en nuestro cuerpo y para nuestra salud. Este producto en específico ha sido galardonado en Europa dos años, en el 2015 y en el 2018, por su fabricación, por la calidad de este producto. Puedo también, como ustedes, decirles y seguir hablando de estos productos maravillosos que son el Sunrise. En el Sunrise usted tiene una calidad de producto en la cual van a poder encontrarse ginseng, aguachanda, espinaca, col rizada, brócoli, amla, sábila, aloe vera, mezcla de verduras, acai, ácido fólico, maki berry, arándano agrio, frambuesa, semilla y piel de uva, mangostino y su ingrediente principal que es el arándalo azul de Alaska. Este producto en realidad también, como todas las cosas de la naturaleza, tienen unos beneficios maravillosos que me gustaría también compartírselos. Este producto también ayuda a la energía de nuestro cuerpo, algo que nosotros necesitamos a diario. Coopera con 22 nutrientes que básicamente le dan a usted el 75% de lo que necesita su cuerpo para comenzar un día, con energía, con vitalidad, estando despierto su cuerpo para poder recibir todo esto y hacer lo que tenemos que hacer cada día. Trabajar, ocuparnos de nuestra familia y poder hacerlo de la mejor manera y de la manera más saludable. Es por eso que su absorción es de un 97% a 100%, pues líquido. También aumenta, como les decía, esa energía natural de forma segura y natural. También apoya las funciones cognitivas, incrementa la protección celular, algo muy importante para nuestra célula que se mantenga constantemente en una forma saludable, cuidada, para rebatir todos esos radicales libres que tenemos en nuestro cuerpo y que nos hacen tener una condición tan inestable en nuestra salud. También va a ayudarlos a asistirlos en el sistema inmunológico, en la salud cardíaca nuevamente. También hace que la glucosa en sangre también baje o se estabilice. También tiene una contribución en la flexibilidad de los cartílagos y de toda nuestra área en la parte de los huesos. Como les digo, estos productos son algo que personalmente, como les decía, los estoy usando. Estoy viendo los cambios que en mi cuerpo se están dando. Y como algo que es bueno y que se puede compartir, ha sido el deseo de mi corazón venir con ellos una vez más delante de ustedes. Porque creo que cuando uno sabe que hay algo que está haciendo bien y algo que es bueno y que le puede ayudar a muchas personas, uno no se puede quedar callado. Es algo que lo toma como una responsabilidad para nuestra sociedad y creo que ustedes son dignos de poder usar estos productos y hacerle el bienestar que yo personalmente y esta casa, OVM Radio, quiere para todos ustedes los oyentes. Solo queremos traerles a ustedes lo mejor que podemos y hemos encontrado en este tiempo y por eso queremos cooperar con su salud y con su bienestar para usted y su familia. Por eso Bienestar Único nuevamente quiere darles las gracias por estar con nosotros y apoyarnos y estarnos visitando aquí en OVM Radio y, por supuesto, a través de YouTube. Bueno, los espero la próxima semana en este Su Bienestar Único a través de OVM Radio La Primera. Muchísimas gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.